¿Qué es el pico de la cordillera negra? El retrato de Don Nicomedes figura bien tiza en un espacio destacado en el local del Teatro Universitario de San Juan José. Quienes se interesen con su obra podrán revisar las primeras páginas del comercio entre los años de 1910 a 1915. De este prontoso tronco nacieron cuatro artistas que se distinguieron en diferentes campos. Nicomedes, poeta e investigador asocioso de color negro, eximio de simista, fallecido en España. Victoria, coreógrafa, autora y directora teatral, quien dirigiera el memorable conjunto nacional de color. Rafael, torero, conocido como la maravilla negra. Y César, compositor y estudioso del Vals en el Perú. A todos ellos les viene la vena artística por dos vertientes. La otra corresponde a los de Gamarra, por línea materna. En el siglo pasado, criaron los pintores José Milagros y Demetrio Gamarra, abuelo y bisabuelo de los hermanos de Santa Cruz. En la generación que le sigue, irrumpe Octavio, el primer nieto de la Unicomé de Santa Cruz, a Parísio. Criado, crecido y formado en el seno familiar de la casa materna. En la que era considerado un hermano más, el menor. En ese ambiente empezó a germinar su vocación por la plástica y la música. Expresiones que ha cultivado simultáneamente. Era natural que resultara artista, reconece Octavio. Oía música, veía bailar, presenciaba los ensayos. Yo era muy pequeño y ya dibujaba todo lo que me rodeaba. Un mundo incesante de calidad.